Pasada la resaca electoral, toca recoger el confeti o los platos rotos. Ayer a esta hora les estábamos contando el arrollador triunfo de Isabel Díaz Ayuso, el fracaso del bloque de la izquierda, el sorpaso de más Madrid al PSOE y la salida de Pablo Iglesias de la escena política. No hay quien de más para una sola convocatoria a las urnas. Era verdad que eran mucho más que unas elecciones autonómicas, por más que los perdedores quieran hoy rebajar de categoría semejante tsunami. El PP se come a Ciudadanos, inicia la reunificación y Pablo Casado puede tener la tentación de orientar el partido hacia el ultraliberalismo trumpista y polarizador de Ayuso frente al pragmatismo de sus otros varones. Esa y su relación con la extrema derecha es la principal incógnita ahora en el PP. En la izquierda, en la izquierda hay muchas más incógnitas. Más Madrid es un hecho aislado, regional o un aviso de que hay espacio a la izquierda del PSOE para una formación más transversal que Podemos. Y Podemos, ¿qué debe o qué puede ser tras la marcha de Pablo Iglesias? Los dos partidos del gobierno de coalición salen tocados de Madrid y el peor error que pueden cometer es ningunear el tsunami que les ha pasado por encima o culpar a los votantes, a los muchos votantes que ha tenido Ayuso y no han tenido ellos. Un resultado tan aplastante como el que ella tuvo ayer les obliga a preguntarse cuándo y cómo perdieron la conexión con una parte muy importante del electorado madrileño. Es un análisis profundo el que tienen que hacer, pero urgente porque los ciclos políticos son cada vez más cortos. Hace un año era impensable un resultado como el de ayer y ya ven quién sabe cómo estará la situación en dos años. Pepa Bueno.